¿Cómo están amigos? Bueno, estoy a unos minutos de salir para México por tierra debido a que, como les comentaba, se me extraviaron los documentos así que tengo que hacer el recorrido del inmigrante esta es la primera etapa, estoy en San Salvador y les voy a mostrar el bus en el que me tengo que ir ese es, ahí pueden ver que, ahí dice tapachula este que va para México este es el primer paso que doy y la verdad que me siento bien nervioso porque no sé todo lo que va a pasar en el camino así que, esta es la parte número uno espero que les guste y voy a ir haciendo el recorrido y toda la experiencia que me va a tocar pasar bueno familia, esta fue la vez que yo perdí mis documentos y me tocó irme de ilegal, literal imagínese usted, y lo que usted va a escuchar ahora que quieren hacer los diputados, eso es una loquera aquí es donde estoy, en la parada de Occidente y bueno, aquí me preparo ya para agarrar el bus que me iba a llevar hasta la frontera ahorita usted vio en un poco el video más atrás que era Puerto Bus porque de ahí salían los buses directos hasta Guatemala pero bueno, ahí tuvimos un percance y tuvimos que agarrar otro fue una odisea, fue una cosa bien paloma pasar de ilegal yo grabé todo desde que me crucé el río, me subí al tren, todo, todo, todo eso si usted quiere ver ese video completo bien, me deja abajo la descripción, comparte este video y se los voy a mostrar pero mientras, vamos a irnos con todos los poderes a ver que nos dicen los dipurratas bueno familia, como ustedes vieron, no es casaca en su momento, también yo me tuve que ir de ilegal y eso es lo que yo le acaban de ver en este momento fue cuando yo ya tenía todos mis documentos en Suecia me cruzo la calle al aeropuerto y que se me pierden todos mis documentos suecos así que tenía que irme de ilegal para allá y hubieron salvadoreños que mal los encontré y me dijeron no Larín, andate por aquí y por allá y yo eso no considero que sea ilegal pero no así estos dipurratas miren, estos dipurratas de verdad que a la hora de irse es que quieren privatizar el agua le quieren prohibir a usted que se vaya de ilegal porque si no va a ir preso miren lo que el presi pone en su cuenta de twitter él dice soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya pero no podemos seguir criminalista corte soy la última persona que quiere que nuestra gente se vaya pero no podemos seguir criminalizando la migración alguien que secuestra y trafique a su víctima es muy diferente de alguien que ayuda a un grupo de gente desesperada a cruzar la frontera esta ley será vetada porque como usted lo puede ver en este momento se cierra la votación y con 58 votos en pantalla se aprueba en términos generales la ley especial contra el tráfico ilegal de personas y como usted lo escuchó el tráfico ilegal de personas pero es que esto tiene un componente bastante profundo porque a mí me consta yo que he trabajado también en refugios de inmigrantes en todo el área de México he trabajado ahí en Chiapas como también trabajé en Monterrey ayudando a los inmigrantes viendo sus casos viendo en qué podíamos ayudar en su momento también tuvimos que hacer muchas denuncias y gracias a esas denuncias que también yo realicé pudimos lograr una mayor protección para los inmigrantes indocumentados pero yo realmente veo muy mal que usted se intente ir o estas caravanas que se están dando imagínese en estas caravanas que se están yendo del país de repente hay personas que toman el liderazgo porque como ya conocen el camino pues fácilmente ellos saben cómo pueden guiar a todos los demás y eso a mí me consta porque yo lo vi cuando estuve dentro de ese esquema de vida de la migración ilegal bueno estando todo eso ahí ellos quieren prohibir y meter presos a todos aquellos que hagan el tráfico ilegal miren que son tan idiotas son tan dundos cómo le van a prohibir a las personas que se vayan del país número uno quienes agudizaron este gran problema quienes fueron si fueron ellos si ellos no se hubieran robado el dinero si ellos hubieran administrado bien el dinero si ellos hubieran tenido empatía con el pueblo en vez de robarse el dinero para llevárselos a sus casas y convertirlas en unas mejores viviendas viviendas para su grupo familiar y lo hubieran distribuido entre toda la población otro gallo cantara pero no, no fue así ellos se acostumbraron a robar todo el dinero y al pueblo que le daban láminas le daban plásticos le daban bolas de jabón le daban champas y creían que con eso teníamos nosotros que vivir bien mientras ellos se robaban el dinero y vivían en casas de más de un millón de dólares pagados con fondos públicos así que estas son las cosas que nosotros debemos de erradicar familia espero que usted también vaya a dejarle ahí una supoteadita de conciencia a estos diputados porque ellos no están conscientes de que la gente no se va porque quiere y que si alguien le dice mira yo me sé el camino vamos ese es tráfico ilegal sí pero es diferente al que pagan el coyote al que los dejan tirados al que secuestra es muy diferente pero cuando uno no conoce el hambre entonces hace este tipo de estupideces así que qué bueno que el presidente lo va a vetar muchas gracias por todo y esta es la nueva revolución del salvador y y y Gracias.